¿Y por qué tengo que pagarte por esta nota? Que no tengo plata para viajar en colectivo. Por eso me puse el lente, para ver un peso. No voy a pensarlo, yo me tiro al mar, a chuflar, a chuflar, persiguiendo chica bajo el choque riformeando, ella me alucina cuando tiro hasta la pano, yo me quedo acá, no voy a pensarlo, yo me tiro al mar, a chuflar, a chuflar. Yo me quedo acá, no voy a pensarlo, yo me tiro al mar, a chuflar, a chuflar, a chuflar, a chuflar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!